¿Quieres dejar a tus oyentes totalmente asombrados con tu discurso? Hola soy Víctor Toscano y en este video vas a aprender las 5 C que todo orador debe aplicar para impactar con su mensaje. Convertirte en un gran orador te abrirá todas las puertas del éxito en todos los ámbitos de tu vida. Muchas personas lo ven como un reto casi imposible de alcanzar, pero yo lo veo más bien como un proceso que cualquiera puede seguir con éxito. A continuación voy a compartir contigo las 5 C que te convertirán en un gran orador. Si las aplicas en cada uno de tus discursos notarás un gran cambio en la reacción de las personas, los dejarás sorprendidos y hasta te van a felicitar por tu gran participación. 1. Crecer Nadie puede dar lo que no tiene ni compartir lo que no es. Tienes que trabajar en un profundo crecimiento personal constantemente. De esta manera lograrás transmitir una gran sabiduría, madurez y mucha autoridad en cada uno de tus mensajes. Sin importar el tema que vayas a tratar, notarás que si te has dedicado a crecer como persona, eso se reflejará en la coherencia de cada una de tus palabras. El resultado final es que cada vez más personas te van a creer y a seguir. 2. Crear Un discurso como una obra de arte debe de expresar los matices propios del orador. Al crear tu propio discurso debes pensar que estás haciendo una obra de arte. Diseña tu contenido desde el corazón y de una manera creativa en que nadie más lo ha presentado. Conecta cada tema a tratar de una manera que haga a las personas decir, wow, nunca lo había visto de ese modo. Agrega tu propio punto de vista usando metáforas y anécdotas que aparentemente no tienen mucha relación con el asunto. 3. Compartir Un discurso que no tiene el toque personal del orador es un discurso hueco. Comparte con mucha pasión tu historia, tu entusiasmo y tus aprendizajes. Aun si solo vas a presentar un tema para informar sobre un asunto en específico, recuerda siempre incluir tu toque personal. A tu público le gusta escuchar historias inspiradoras, sobre todo si esa historia tiene una enseñanza que ellos pueden aprovechar, y si es el propio protagonista el que te la cuenta. 4. Conmover Ellos no recordarán lo que les dijiste, ellos recordarán lo que les hiciste sentir. Si de verdad quieres dejar una huella en todas las personas que te escuchen, tienes que encontrar la manera de conmover sus emociones. Contarme tu propia historia puede ser la mejor manera de conmoverme, especialmente si revives esos momentos de dolor o alegría, y si me haces sentir en carne propia esas emociones intensas al momento de escucharte. 5. Concretar No dejes abierta la puerta de tu propuesta, pídeles que se queden afuera o adentro, y luego ciérralo. Un buen cierre no puede dar lugar en la mente de tus oyentes a frases como, voy a considerarlo, no te digo que no pero tampoco que si, o que bonito habla, y ahora que hago. Realiza un llamado a la acción claro y fuerte, de manera que solo haya dos posibles respuestas en las personas. Uno, que te digan, no definitivamente no cuentes conmigo. O, la segunda opción, claro que sí, por supuesto, hagámoslo. ¿Dónde firmo? No temas al rechazo. Uno de los errores más comunes al presentar una propuesta o una petición en un discurso, es tener miedo a que te digan que no. Pero al tratar de evitar el rechazo, también estarás evitando el éxito de tu discurso. Las cinco C que todo orador debe aplicar para impactar con su mensaje son las que acabas de escuchar en este momento. Ahora tienes en tu mente esta poderosa información y te voy a pedir que tomes una decisión en este momento. Opción 1. Olvídate de esto que acabas de aprender. Nunca vuelvas a esta página y sigue tu vida como hasta ahora, diciéndole adiós a ese orador exitoso que siempre has querido ser. Opción 2. Pon en práctica estas cinco C en todos tus discursos de ahora en adelante, y conviértete en un orador más exitoso aún de lo que alguna vez imaginaste. La decisión está en tus manos. Recuerda 1. Crecer 2. Crear 3. Compartir 4. Conmover 5. Concretar Mi nombre es Víctor Toscano y nos vemos en un video más de TecnicasHablarEnPúblico.com. Si esta información te parece útil, haz clic en el botón de más uno, compártelo con tus amigos, regálame un me gusta y déjame un comentario.